Efectivamente, acabamos de escuchar esas declaraciones del socialista Rafael Simancas asegurando que Madrid es una de las regiones con mayor letalidad en todo el mundo. Unas palabras, Fernando, que vienen a contrastar bastante con ese decálogo del parto socialista diciendo que era poco ético echar la culpa de los fallecidos a otros partidos. Pero, en fin, vamos con sus palabras, pues que es falso que Madrid sea la tercera comunidad en todo el mundo con una mayor tasa de letalidad. ¿En qué se basa el socialista para asegurar para decir estas palabras? Pues se basa en un artículo exactamente que ha publicado La Vanguardia hace apenas unos días. Efectivamente, en él se analizan aquellas regiones europeas que tienen una mayor afectación de esta pandemia y se nombran, ahí lo están viendo, a Lombardía, a Nueva York y también a Madrid. Pero atención, porque La Vanguardia se refiere al número total de fallecidos, no a la letalidad. Y hay que recordar que la letalidad es la relación entre los fallecidos y el número total de habitantes. Si hacemos el cálculo, la región española con mayor letalidad no es Madrid y tampoco es Cataluña. Es exactamente Castilla-La Mancha con un 17%, le sigue Extremadura con un 16% y Aragón con un 15%. Habría que descender hasta la cuarta posición para encontrar a Madrid. Es decir, que Madrid no es la región con mayor letalidad en España, tampoco es la tercera región con mayor letalidad en todo el mundo, sino que por delante de Madrid estarían Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón. Y casualmente todas ellas gobernadas por el Partido Socialista.